y en la laguna para la familia Roa con sentimientos Muchichita de mis sueños como quisiera tenerte aquí Para decirte te quiero luego cantarnos y ser feliz Muchichita de mis sueños como quisiera tenerte aquí Para decirte te quiero luego cantarnos y ser feliz Quiero tenerte aquí para que vivas aquí en mi campo Quiero tenerte, quiero adorarte porque tú eres mi lujo y qué gato Quiero tenerte aquí para que vivas aquí en mi campo Quiero tenerte, quiero adorarte porque tú eres mi lujo y qué gato Y con su montañero a bailar José Méndez Báil, 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 báilalo mi pueblo Báil, 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 báil Hoy te canto muchachita, yo nunca te olvidaré Tu recuerdo va conmigo, donde quiera que yo esté Recuerdo el bonito día, que a tu pueblo llegué Porque a los pocos días, yo te pude conocer Porque a los pocos días, yo te pude conocer Cuando me la presentaron, ella su nombre me dijo Y yo le dije que yo era, ay, un pobre campesino Cuando me la presentaron, ella su nombre me dijo Y yo le dije que yo era, ay, un pobre campesino Esa guitarra, Jesús Pérez Muchachita no sabe cuánto te quiero Porque tú eres lo más bello para mí Si me olvidas mi vida, yo me muero Si te tengo mi vida, seré feliz Muchachita no sabe cuánto te quiero Porque tú eres lo más bello para mí Si me olvidas mi vida, yo me muero Si te tengo mi vida, seré feliz Eres la luz que ilumina mi sendero Eres mi amor, me encanta mi florecer Eres mi vida, por eso, mi amor, te quiero Porque tú eres mi reina y la mujer Eres la luz que ilumina mi sendero Eres mi amor, me encanta mi florecer Eres mi vida, por eso, mi amor, te quiero Porque tú eres mi reina y la mujer Y nos fuimos con Sol Montañero A parrandear ¡Eres mi vida, por eso, mi amor, te quiero! Gracias por ver el video.